Esta tarde, la Secretaría de Salud confirmó 20 nuevos casos positivos en Tamaulipas. Entre ellos, se encuentra un hombre residente de Nuevo Laredo de 37 años de edad, quien dio positivo a COVID-19. Con este nuevo caso, ya suman un total de 47 positivos de COVID-19 en la ciudad. Se confirmó que hasta el momento hay ocho casos sospechosos y cuatro pacientes se han recuperado de este virus. La titular de la Secretaría, Gloria Molina Gamboa, continúa exhortando a los tamaulipecos a que se queden en sus casas, atiendan las recomendaciones emitidas por el gobierno de Tamaulipas, que mantengan las medidas de higiene y protejan a los adultos mayores, ya que son los más susceptibles a complicaciones graves que pueden derivar los fallecimientos.